Entrenando sin descanso estamos, nos tumban, nos levantamos y continuamos destinados a lucharla sin reparo Nuestras raíces son colores, son dorados, seguimos parados con la frente en alto A ganar, no el mundo es lo que vamos, a morder medallas, es a lo que vamos A dejar en alto la bandera, es lo que vamos, a tocar la gloria, es a lo que vamos Con maletas llenas de sueños por recorrer, sin mirar atrás, sin miedos, ese es nuestro poder Somos la tierra orgullosa que todos quieren, ver Colombia en el podio es un honor, un placer Con cada paso, cada trote, con cada salto, cada golpe, corazón late, fuerte late, nuestro ADN no tiene pierde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!